Encuentro en la rutina de mil pensamientos en mi telepatía Gente sueña en ilusiones cuando aspiran llegar a la realidad En un mundo se enterra con sentir un profundo sentimiento Sientes que la vida te atrapa en un profundo agujero Huelan mis sentimientos en la hoja blanca Alarma, alarma, pluma con tinta atrapada En un túnel lleno de artefactos me atrapan Cuando el mundo está en la vida de la balanza La lanza me atrapa, no corras tan lento porque el mundo te atrapa Rebasar lo que oculta dentro de un túnel lleno de oscuridad y en abismo Me acerro a la verdad, en realidad, en viabilidad En sentido contrario encuentro obstáculos Hay que ser astuto, absoluto, de luto con tinta derretida Mi clima es fumo, me vuelvo recluso de mi mente y mi pensamiento Lo que destruye el compás se marca el movimiento Corre, talento, te cansas de la rutina, secuelas de caminar Largos pensamientos amargos El arma de mi mente se queda en blanco El arco de triunfo no lo confundo Forjando los peldaños, daños Forzando mi cuerpo de acero En mi mente con placas voy al plano Lanzas con las que lanzan Esquivo y desafío Lo que te pone de frente El mundo lleno de horror Y miran tus propios ojos En tu sentido la realidad Tranquilo y miro como en la real del grafic Raperos fluyen en la oscuridad En Ario Sol pintan su realidad Sin comparar, tapar, el purgar En Ario Sol todo se hace realidad Mi corazón se altera Caminando talento entre blogs y cemento Contengo el contenedor de mi corazón Se hace presa, víctima de milírica con intelecta De aquella rama, el karma se cobra su presa El karma se cobra su presa Se cubre de maldad en un mundo lleno de maldad Todos conocen el karma En ocasiones el mundo gira tan lento En ese momento caes en una crisis Cuando tu cuerpo ya no responde Tu estado se mantiene paralizado en un cementerio El frío que cubrió tu cuerpo en aquel laberinto El mundo se siente cada vez más frío Cada vez gira tan lento Es posible que se paralice Se acerca la naturaleza El tiempo se acerca Tierras áridas a secas Bajo una maldición El mundo entroxicado De tanta desesperación A veces en la vida suenan ilusiones Cuando aspira Tener un distinto pensamiento Me aterra la verdad Rebasarla la verdad Lo que oculta dentro de una oscuridad En abismo Se van tapando los sobretapes Versos amargos Que voy olvidando Los malos daños Los fragmentos en mi camino Voy dejando Sincronizando mi camino En aquel viejo retrato Trato de elevarme En el camino Cada peldaño Expresarme por los daños Aledaños Por los daños Aledaños Aledaños